6 y media de la tarde vamos a hacer una charla acá, vamos a hablar del futuro, vamos a hablar de la reconciliación nacional, vamos a hablar de cómo la Argentina en el mundo que viene tiene una gran posibilidad si hacemos las cosas bien y cómo la pandemia nos cambió, la pandemia nos quebró por dentro. Si ustedes me dicen, ¿cómo ves al argentino hoy Facundo? ¿Qué emoción tiene el argentino hoy? Es tristeza, estamos con el alma rota, todos. Pobres, ricos, sin trabajo, con trabajo, peronistas, radicales, estamos con el alma rota. Y vamos a hablar de eso también, de qué nos está pasando por dentro, porque si nosotros no levantamos la autoestima, no podemos encarar el futuro. Hace poco que es diputado nacional de Juntos por el Cambio, ahora que está desde adentro de la política, ¿siente que ese cambio es posible, tiene más fuerza para emprenderlo? Siento que es posible si la sociedad como hoy, desde abajo para arriba, empuja un cambio y sobre todo del interior hacia la capital. Creo que hay dos cosas que van a pasar en la Argentina el año que viene. Se va a votar algo nuevo frente a lo viejo, la gente no quiere más la fórmula de siempre, las prácticas de siempre y lo mismo que siempre, y se va a votar a favor. En el 2015 se votó en contra del kirchnerismo, en el 2019 se votó en contra del macrismo. Alguna vez tenemos que votar a favor, yo creo que el año que viene vamos a votar a favor. Y yo creo que el cambio viene desde abajo para arriba, por eso estoy recorriendo a la Argentina y no voy a parar un segundo, y no pasa por mí. Si acá vos o vos pueden liderar este país, a mí no me importa. Lo importante es que salga de abajo para arriba y que convoque una nueva gopella y que todas las pequeñas diferencias que tengamos entre diferentes ideologías son mínimas frente al desafío que tenemos que encaminarnos hacia el futuro. Pacundo estuvo reunido con dirigentes de Córdoba, ayer visitó la provincia de La Rioja, hoy Catamarca, ¿ya empieza la carrera para construir lo que puede ser la futura candidatura presidencial? Mira, les decía a tus colegas que yo soy más ambicioso que ser presidente, quiero pertenecer a un grupo de millones de voces que en un momento de la historia dijeron basta y encararon el progreso, el futuro y la modernidad, los desafíos del siglo XXI. En ese desafío yo puedo estar en cualquier lugar, pero es hora de caminar, de escuchar, de abrazar el dolor. A Juan B. Justo, que era médico, le preguntaron un día ¿por qué te metiste en política? Y porque mi consultorio quedaba chico hasta en tanto dolor. Y a mí me pasa un poco lo mismo, los médicos abrazamos el dolor, pero había tanto dolor en la Argentina que yo dije, quiero ir más allá de mi consultorio. Y bueno, es un momento de abrazar el dolor, de estar juntos, ya se verá. Lo que sí, el próximo presidente o la próxima presidenta va a tener que llamar a la Unión Nacional. Esto no se cambia sin salir por arriba del laberinto en el cual nos encontramos con esta grieta insufrible. ¿Cuál va a ser la postura de la UCR dentro de Juntos por el Cambio? La UCR va a liderar, va a liderar la coalición opositora que hay que expandirla. La coalición opositora hay que expandirla hacia el centro popular. La UCR siempre fue popular y tenemos que ir otra vez a buscar el voto popular. Y vamos a expandir la coalición hacia el centro, hacia el centro popular, vamos a ganar y yo creo que el próximo presidente va a ser radical. Una última consulta, ¿por qué consideras que los partidos que no son peronistas no duran tanto en el poder? Ha pasado, el único que ha durado es a Pablo Alfonsín y después los demás apenas 4 años. Bueno, eso habría que preguntarle al peronismo, ¿por qué cuando está en la oposición no deja gobernar? Yo creo que eso pasó, por suerte el peronismo ha aprendido que cuando no está en el poder no tiene que boicotear los gobiernos que no son de extracción peronista. El último gobierno de Macri fue después de Macero T. de Alvear, el último gobierno no peronista que terminó un mandato. Así que yo creo que el peronismo ha aprendido que cuando uno no está en el poder no debe boicotear porque perdemos todos los argentinos. Gracias. Segundo, ¿cómo se hace para hacer política en este contexto que vive el país en cuanto a inflación, economía, en cuanto a la grieta? ¿Cómo se hace para trascender en cuanto a esto? Mirá, yo no siento que hago política. Yo siento que el año pasado estaba en mi consultorio, investigaba, era docente y vino la pandemia y yo sabía como médico y científico que las pandemias cambian la mentalidad de la época. Siempre las pandemias cambiaron todo. O salimos peores o mejores, pero esto es distinto, va a salir distinto. Y yo dije, o me voy del país o me involucro, porque no puedo mirar la decadencia de un país que viene involucionando hace décadas, más una pandemia, más un mal manejo de la pandemia desde mi casa. Y para mí irme no es una opción, yo vivía afuera mucho tiempo, me iba bien, trabajaba en buenos lugares, investigaba, pero siempre sentía que no estaba en mi lugar, en mi patria. Acá es duro, pero es nuestra patria y hay que cambiarla. Entonces me involucré, me involucré con la gente. Y siento que no estoy haciendo política, que estoy diciendo lo que acá, a Catamarca, vine hace un tiempo al teatro y dije lo mismo que voy a decir esta tarde, que si no nos unimos, si no invertimos en educación, en ciencia, en tecnología, vinculamos el sector productivo con el conocimiento, tenemos instituciones fuertes, nos insertamos en el mundo inteligentemente, no tenemos futuro. Así que hoy voy a decir lo mismo que dije hace unos años en el teatro en Catamarca sin pensar que era candidato. Yo tengo una oportunidad porque tengo una voz en la Argentina y no quiero desaprovechar esa voz en un momento de tanto sufrimiento de mi pueblo.